¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. El Papa se lo consulta al Dalai Lama. ¿Qué baila Ana? El reportero del mundo al del Semana. ¿Qué baila Ana? Y el pijo del cochecito Coupé. A los que lían a pie por la guerra. ¿Qué baila Ana? Es lo que baila Ana. Que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno.